Bruce Jenner es la portada de la edición de julio de la revista Vanity Fair. El padrastro de Kim Kardashian finalmente se presentó con su nueva identidad femenina, Caitlyn Jenner. Soy libre ahora, afirma en la entrevista al confesar que pasó todos estos años de su vida ocultando su verdadera identidad. Jennifer López fue la encargada de abrir la edición número 14 del festival My Waxin de Músicas del Mundo que se lleva a cabo en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos. Al parecer, no todos en la nación africana estuvieron felices por la presentación de la reconocida intérprete. Pues el ministro de comunicación de Marruecos, Mustafa Al-Halfi, expresó su total rechazo a la difusión del espectáculo, llamándola rechazable e inaceptable, además de contrario a la ley. Tras muchas especulaciones, finalmente Kim Kardashian anunció que está embarazada de su segundo hijo, Kumkan Yewes. La Sociality confirmó la noticia en el último episodio de su reality.